Alien Romulus, la nueva entrega de la célebre saga de terror espacial, ha llegado con una propuesta fresca y emocionante, dirigida por Fede Álvarez. Esta séptima película de la franquicia se sitúa 20 años después de los eventos de la original Alien y 37 años antes de Aliens El Regreso. La trama sigue un grupo de jóvenes colonizadores espaciales que exploran una estación espacial abandonada llamada Romulus. Solo para descubrir que están acechados por terribles xenomorfos con una destacada dirección, con un diseño de producción impecable y una trama cargada de suspenso y acción, Alien Romulus ha sido aclamada por su capacidad para revitalizar la saga mientras mantiene el respeto por sus raíces. Por otro lado, romper el círculo o adaptación de la novela de Colin Hoover ha estado envuelta en controversia. Justin Baldoni, el director y protagonista, ha contratado a la experta en relaciones públicas Melissa Nathan para gestionar los rumores que han surgido en torno a la película. Las especulaciones comenzaron cuando Baldoni fue notoriamente ausente en eventos de prensa y en fotografías grupales, lo que llevó a suposiciones sobre tensiones entre él y su coestrella Blake Lively. Los informes indican que dos incidentes en el set podrían haber exacerbado la situación. Uno de ellos se refiere a una escena donde Baldoni necesitaba levantar a Lively y otro a un beso prolongado que según se dice hizo sentir incómoda a la actriz. Estas situaciones, junto con la falta de interacción en redes sociales, han alimentado la controversia. Sin embargo, Baldoni ha elogiado públicamente la contribución creativa de Lively a la película. A pesar de las tensiones reportadas, romper el círculo ha sido un éxito comercial, recaudando más de 80 millones de dólares a nivel mundial. La película ha logrado captar el interés del público y ha superado las expectativas, aunque el futuro de la franquicia sigue siendo incierto. Ambas historias, aunque muy diferentes en género y enfoque, demuestran que el cine sigue siendo un terreno fértil para la innovación y el drama tanto dentro como fuera de la pantalla. Para El Salmantino y la Neta del Bajío, Humberto León.